¿Sería tan amable de indicarme cómo llegar a la tienda de otakus más cercana? ¿Otakus? Sí, esas cosas virginales y eso. Recuerdo que hay una tienda hacia allá, y yo también soy otaku. Ok, tu waifu es una mierda. ¿En qué parte más o menos estamos? ¿Qué mierda has dicho de mi waifu? ¿Pero qué pasa? Mi waifu es mejor que la tuya. Nadie se compara con Nico-chan. Nadie se mete con mi waifu, hijo de puta. Hasta te puedo explicar científicamente por qué Nico-chan es la mejor. Discúlpate con mi waifu. Escucha, Nico Yasawa tiene un remix viral, y seguro que la tuya no. Pues si piensas que la waifu más puta es la mejor. Allá tú. Tío, tu waifu huele a mierda. Ahora sí te voy a meter un putazo con Mr. Platinio. Y encima miras Yo-Yo. No esperaba menos de un saco de semen. ¡Ahora sí, mierda! ¡Hora! Un centímetro más, y entras a mi rango. Largo de acá, putaco, con waifus sobrevaloradas. Acabo de denunciar al sujeto con la policía del MOE, y espero que se haga justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!